vamos a comer unas ricas papitas miren 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 las botanitas en este momento miren miren qué rico un delicioso y acá vamos a comer los sextos tienen limón con limón bien rica mira chilito no lo voy a poner porque miren qué rica miren qué rica miren ricas papitas con limoncito bien claro que ya están procesadas pero bueno si el antojo se coma miren miren muy deliciosa gustan gustan abren la boquita abren la boquita miren qué rica ricas papitas deliciosa